Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de pantoneras, de colores pantón. Os voy a explicar esas nomenclaturas que muchas veces veis por ahí, que no sabéis muy bien de qué tratan. Voy a enfocarme bien. Vale. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por el tema. Bueno, pantón, para el que no sepa qué es pantón, ¿vale? A veces digo pantón, a veces digo pantone. Bueno, pues pantone es una guía de color. Es una guía de color estandarizada o establecida dentro del mundo de las artes gráficas. También se utiliza mucho en moda, ¿vale? Todo lo que es moda, hay una pantonera específica para textil que lo que te hace es te ofrece todas las tintas pantón impresas sobre tejidos para que tú veas cómo quedan esos colores sobre tejidos, ¿vale? ¿Qué ventaja tenemos utilizando una de estas tintas pantone? Pues la ventaja es que, primero, la intensidad del color va a ser buena, ¿vale? Es decir, las tintas pantone, al generarse, al crearse en base a una base blanca, yo diría que es lo mismo que las tiendas de pinturas. Cuando vais a una tienda de pinturas y pedís un color, veis que hay una máquina donde se mete un bote con pintura blanca, en la máquina suelta unos chorretes con tintas, ¿no? Y luego eso se mezcla y genera un color. Pues pantone es lo mismo, o sea, se metería un bote de tinta blanca, se mezclaría con determinadas tintas y saldría un color pantone. Es siempre más intenso porque la base es blanca, por lo tanto, cuando se imprime sobre el papel, al absorber el papel también un poco menos esa tinta, al tener esa base blanca, queda como el color más intenso. ¿Y qué otra ventaja tiene utilizar color pantone? Pues que cuando queremos imprimir en cualquier imprenta del mundo, si nosotros decimos nuestro color, pues mi color es el rojo 311. Bueno, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé si hay un rojo 311. Mi color es el rojo 311. Pues eso, en cualquier imprenta del mundo te aseguras de que la similitud del color sea aproximadamente en un 95%, es decir, que es prácticamente igual en cualquier imprenta del mundo. Evidentemente va a depender del papel sobre el que se imprima, es decir, los colores nunca quedan igual sobre una base totalmente blanca que sobre un papel con un color beige o un papel reciclado, es decir, el color siempre depende de la superficie sobre la que se imprime y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Es necesario? Pues bueno, es interesante sobre todo para marcas corporativas o para trabajos de packaging que de repente queráis utilizar alguna tinta directa pues con mucha intensidad de color, darle un toque determinado. En identidad corporativa se utiliza sobre todo cuando nuestras marcas no tienen, yo aconsejo, más de dos colores corporativos. Si nuestra marca tiene tres colores y queremos utilizar tres tintas pantone, pues también se puede hacer, pero todo esto se va encareciendo. Por ejemplo, si supera las cuatro tintas pantone, a veces no es lógico tener más de tres tintas pantone en una marca, se suele recurrir en estos casos a cuatricromía, ¿vale? A impresión, cémica o impresión a todo color. Con el inconveniente de que los colores nunca van a quedar igual, pero si nuestra marca tiene muchos colores, pues al final no puedes meter siete colores pantone, porque para poder imprimir siete colores pantone necesitas una máquina super bestia con siete cuerpos y seguro que la impresión de ese material corporativo te va a costar un ojo de la cara. Si la marca va a ser exclusivamente online, va a ser una marca exclusivamente para entornos digitales, pues el tema del pantone se puede dejar ahí, es decir, se puede incluir en el manual, es decir, pues mira, estos, el color de la marca o estos colores de la marca sean estos pantone, porque si el día de mañana alguien de la marca quiere hacer merchandising, camisetas, algún tipo de regalos y demás, pues para saber cuál sería la tinta directa, pues para eso se utiliza el pantone. Vale, dentro de lo que son los libros de pantone, tenemos como dos grupos totalmente clasificados. En un grupo serían los pantone coated, que los coated, coated, serían papeles laminados, papeles estucados, papeles brillo al fin y al cabo. Son papeles que tienen algún tipo de tratamiento plástico, por lo que la tinta no, o sea, el papel no llega a absorber tanto la tinta y los colores son más intensos, ¿vale? Os voy a enseñar una pantonera coated, a ver si se ve bien y no refleja demasiado, ¿vale? Si yo la pongo en la luz, brilla. ¿Veis que brilla? Pues esto es porque el papel es un estucado brillo. Como veis, los colores son más intensos. Esta sería la pantonera coated, ¿vale? Para papeles estucados. Y luego están uncoated, ¿vale? Son papeles naturales. Un folio, una hoja de carta, ¿vale? Eso es un papel uncoated, ¿vale? No tiene ningún tipo de tratamiento plástico. Son papeles totalmente, como veis, naturales. Los colores quedan un poco más apagados, pero son papeles naturales y lo bonito del papel natural, pues que contamina menos. A mí me suele gustar más y además el color queda un poco más mate, queda un poco más apagado. Y me gusta mucho el resultado sobre estos papeles. Pero esto es un poco sobre gustos. Vale, entonces, para que veáis la diferencia, voy a coger esta hoja en coated y en uncoated para que veáis la diferencia de intensidad de color. Como veis, el estucado y los papeles naturales, pues el color no queda tan intenso, pero bueno, son papeles naturales. Ahora, vale, entonces voy a abrir un momento Illustrator para explicaros dónde están los libros de color, aunque no es necesario, como digo, porque las tintas os las podéis crear vosotros, pero para que veáis dónde están los libros de color en Illustrator. Y luego lo haré también en Affinity Designer. ¿Dónde se alojan los libros de color? Pues bueno, los libros están en Ventana, Bibliotecas de Muestras, Libros de Color y aquí están todos los Pantone, ¿vale? Veis que ahí está Solid Coated, Solid Uncoated. Luego, Pantone también tiene unos libros de color metálicos. Yo tengo aquí una Pantone metálica. Esta pantonera, por ejemplo, es metálica, son colores metálicos. Si alguna vez quieres utilizar un metálico, pues aquí tienes unos colores que son metálicos. No sé si sirve de mucho, pero bueno, para algún trabajo, pues se puede llegar a utilizar. Vale, entonces volvemos aquí, donde estaba. También tiene un libro de color para pasteles y neones. Los colores neones son colores como parece que son imposibles de conseguir, son colores intentando imitar los colores, estos fósforos que se pueden conseguir con el RGB. En Affinity lo tenemos, voy a ponerme esto por aquí, lo tenemos aquí donde están las muestras, ¿vale? Si desplegamos aquí las muestras, aquí están los libros de color. Entonces siempre utilizar el Formula Guide, ¿vale? Que son las tintas sólidas, aquí pones Solid, Coated o Uncoated, ¿vale? Dependiendo del tipo de papel. Pero no lo generas tú, tú simplemente te vas a Illustrator, creas una tinta peinada. Os voy a decir, si es que es súper fácil trabajar con tintas planas, ¿vale? Vuelvo otra vez aquí ya. Voy a irme a Illustrator. Imaginad que yo quiero utilizar este texto, voy a poner aquí plata. Y quiero utilizar este texto, quiero aplicarle una tinta plana que sea plata. Pues es tan sencillo como seleccionar el texto, crear una nueva tinta, ¿vale? Voy a crear una nueva tinta y la voy a llamar plata. Y si sabéis el número, que os he dicho que sería el 8001, si vais a imprimir sobre papel estucado, pondríais la C. Y si vais a imprimir sobre papel no estucado, pues pondríais el U. Y aquí lo que hacéis simplemente es, vosotros le asignáis el color que queráis. En vez de tipo de color, cuatricromía, esto es muy importante, tiene que ser tinta plana. Tú eliges que es una tinta plana, es decir, esto cuando lo reciba la imprenta va a recibir una alerta de que hay una tinta plana y que esa tinta plana se llama plata pantón 8001. Por lo tanto, tiene claro que tiene que imprimir esa plancha de ese objeto que tenga esa tinta con esa tinta pantón y el color aproximado se lo asignas tú. Y lo que hago yo normalmente, selecciono las muestras no usadas y las elimino, porque no me gusta tener muestras que yo no he usado en el diseño, o sea, me gusta que eso esté limpio. Entonces, como veis ahora mismo aquí, tengo una muestra que tiene una esquinita blanca con un punto. El punto quiere decir que es una tinta directa y el nombre es plata pantón 8001. ¿Veis? Ya he creado una tinta directa que es un plata. Si tuviera que crear un 453, por ejemplo, pues lo mismo, creo una tinta nueva, pantón 453. Conseguiríamos la mezcla, ¿vale? Yo siempre aconsejo para conseguir una mezcla trabajar con el HSB porque es mucho más fácil conseguir un color, ¿vale? Cuando tengamos el color que nos interesa, vale, imaginad que es este. No sé ahora mismo qué color es el 453, pero imaginad que es este azul turquesa, ¿vale? Pues le damos, aseguraos de qué tipo de color, tinta plana. Le damos OK y ya está. Ya tengo mi tinta plana creada, pantone 453. Y en Affinity Designer, para los que tengáis Affinity Designer, voy a crear un documento nuevo. Creamos una nueva tinta, ¿vale? Desde la ventana de muestras, aquí mismo en el botón derecho, tienes la opción de añadir color global o añadir color de registro, ¿vale? Creo que es color global, ¿vale? También le ponemos el nombre de la muestra, ¿vale? Y le marcamos directo porque va a ser una tinta directa Pantone. Pantone 453 es tinta global, es decir, la esquina blanca indica que es tinta global. ¿Qué quiere decir que es tinta global? Que es una tinta que está aplicada sobre todos los objetos de nuestro diseño que tengan esa tinta. Eso quiere decir que si esa tinta la modificamos, va a modificar todos los colores de todos los objetos que tienen aplicada esta tinta. No sé si me explico. Si yo ahora en vez del Pantone 453, de repente el cliente dice que no quiere este, quiere el 450, yo edito esta tinta, cambio la tonalidad y automáticamente se van a cambiar la tonalidad de todos los objetos que tengan aplicada esta muestra. Por eso es una tinta global. Y luego lo de directa es el punto. Y directa quiere decir que es una tinta Pantone que hay que preparar exclusivamente para esa plancha. Vale, lo que decía, que es Bridge y que es Formula Guide, ¿vale? O Solid, que son las tintas sólidas. Como veis, solamente tenemos una cajita con la tinta directa, exclusivamente, ¿vale? Solo tenemos una cajita con la tinta directa. A mí me gusta más esta pantonera porque la cajita del color es más grande, simplemente. Yo tengo también la Bridge, que ahora os la enseñaré. Yo con la Bridge me daba cuenta de que la cajita del color con la tinta directa era muy pequeñita y a veces no tenía claro cómo iba a quedar ese color luego impreso sobre una masa de color más grande, unas tarjetas de visita o algo más grande. Y con esta, al tener la cajita pues un poco más grande, pues como que queda un poco más claro cómo va a quedar ese color. Por lo tanto, a mí la Formula Guide, ¿vale? Es la que más me gusta. La Formula Guide normalmente se venden las dos, Uncoated y Coated. Es decir, los dos libros, Coated y Uncoated, se venden. Pero creo que también lo podéis comprar por separado. Es decir, yo solo quiero Uncoated porque solamente voy a imprimir papeles naturales. Pues también la puedes comprar. Y luego está Bridge. Bridge está bien en un sentido. De hecho, yo me compré esta porque es la que recomendaban para diseñadores, ¿vale? Porque tenéis dos cajitas. Una, que es la que está, como veis, esta de aquí, sería la tinta directa. Y a la derecha sería cómo quedaría esa tinta directa creada a través de mezcla CMYK. ¿Por qué? Porque a veces, si el cliente, imaginad que utiliza esta tinta directa, pero necesita imprimir un catálogo o una revista a todo color, que sería cuatricromía, y no se puede permitir añadir una tinta extra Pantone, pues habría que imprimir todo el catálogo con CMYK, con cuatricromía. Por lo tanto, aquí tendríamos la muestra de cómo quedaría esa tinta Pantone, que sería la de aquí, impresa con cuatricromía. A esto es lo que Illustrator le llama, en sus libros de color, le pone Color Bridge, que sería esta, y cuando seleccionáis un color de Color Bridge, automáticamente os está abriendo el color en mezcla CMYK, ¿vale? No es el Solid, para eso tendríais que seleccionar la librería, el libro de color Solid, el que pone Solid, no el que pone Bridge, ¿vale? Bridge se supone que es para ver cómo queda la tinta sólida y su correspondiente en CMYK. Bueno, intento enseñaros a ser felices, ya sabéis que es mi máxima, que seáis felices y que todos vaya genial en la vida, y que triunféis y... bueno, que todos vaya bien, vamos. ¡Gracias!